Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Lupita Rios y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar mostrando mi colección de maquillaje, que aunque no crean que colecciono maquillaje, simplemente lo guardo. No, ya, como no... Voy a defenderme. No, siento que esté a compra y compra cada rato, pero si compro de vez en cuando... No es una... ¿Qué? Olvídalo. Algunas cosas las he comprado yo y yo creo que la mayoría es enviado a mí de las marcas, así que estoy agradecida por eso. Gracias a ustedes, gracias al trabajo, al empeño que la ponemos, poco a poco marcas han ido conociéndonos y nos van enviando un poquito de sus maquillajes y todo. Entonces, por esas razones que tengo bastante, pero no considero que tengo bastante como otras chicas, ¿saben? Siento que hay unas chicas que sí tienen más maquillaje. Antes de comenzar, quiero hacerles un pequeño anuncio que voy a estar regalando una caja de maquillaje sorpresa para una de ustedes, así que dejen su comentario en la descripción. El sorteo es internacional. Déjenme su nombre, edad y de dónde me están viendo, así que en la descripción. Y durará cuatro días el sorteo, así que vamos a regalar un poquito de maquillaje para ustedes también. Yo pienso que no debe de tener uno tanto maquillaje porque mucho se echa a perder o así. Si no hago un maquillaje de una marca, utilizo de otra, trato de mostrarles así de vez en cuando. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ojalá les guste este video. No creo yo que la organización es de la mejor. Es lo que a mí se me acomoda. Tengo unos, estos cajoncitos de aquí, que son muy económicos y sinceramente no le veo yo comprar un cajón de 200 dólares cuando el cajón va a estar más caro que lo que tiene adentro, ¿saben? Como esos cajones como este, que son los Alex Drawers. Están carísimos. He visto que todas las blogueras los tienen y yo caí en una ocasión y compré este, pero sí siento que es demasiado dinero en un cajón. No pienso comprar otro por el momento. Siento que puedo organizarme de otra forma más económica. Ejemplo es esto que tengo aquí de maquillaje. Aquí no quiero gastar tanto. Pero este sí, este sí dura. Ya tengo con este como unos tres años, digamos, y me ha encantado hasta el momento. El espejo fue un regalo de mi hermano. Y este es de... ¿De dónde es este? De... Creo que lo compré como en 50 dólares en eBay. Este por el momento está bien. Me gusta. Nada más que tenía ya como un año y cacho que no les hacía este video, así que quise mostrarse. Este es el mueble que les digo que está algo carito. Y bueno, en la parte de arriba yo guardo normalmente como lo que quiero agarrar más a la mano o lo que necesito más a la mano. Ejemplo, máscaras de pestañas. Tengo bastantes. En el comienzo tengo aquí de estos papelitos como para... Cuando es el tiempo de calor, esto está perfecto. Estos papelitos para echarlos a la bolsa o puedes utilizar recibos. Yo aquí tengo estos que... Ya tengo ratito que no los he usado. Pero ya me van a servir. Y tengo acá unas máscaras de pestañas que están nuevas, que son de Too Faced que pienso utilizar muy pronto. Ya que me termine algunas de estas. Tengo rímel de Covergirl. De todo un poco, muchachas. L'Oreal, Bravlon, de muchas, muchas marcas. Acá está otro de Covergirl. Saben, tengo bastantes máscaras de pestañas porque en ocasiones si les hago un video utilizo uno, otro y así trato de variar un poquito. En esta otra parte son... Esta canastita son cosas que utilizo como es mi rizador. Tengo acá otro rizador todo mugroso. Este ya ni sirve, yo creo. Ya debería de sacar esto. Nada más dejar uno. Tengo otra máscara de pestañas aquí. Pegamento para pegar pestañas que últimamente he estado utilizando. Este de Velour para pegar las pestañas. Y aquí este delineador que debe de ir allá. Y acá tengo más papelitos que estos son de Mary Kay. Aquí tengo delineadores únicamente. Delineadores líquidos de todas las... No todas las marcas, pero diferentes marcas como Farmacia, Covergirl, Revlon. Delineador para los ojos. Más delineadores. Algunos de brillo. De todo un poco de delineadores. En la parte de atrás, aquí tengo delineadores también para los ojos. Algunos que están aquí revueltos de la boca. Como esto es para la boca. Estos son para los ojos. Para los ojos. Estos son de la boca. Todos estos son para los ojos. Y todos estos son para los labios. Delineadores de labios. Que en ocasiones... Voy como por temporadas. A veces uso muchos y después no. Todos estos productos son para las cejas. Aquí a la mano, les digo, la parte de arriba. Y acá atrás tengo... Algunos delineadores. Productos nuevos que quiero utilizar. Que no he tenido la oportunidad de usarlos. Como una máscara de pestañas de brillo. ¿Saben qué padre es eso? Acá tengo otra de brillo. Rosa. Eso es todo lo que tengo en la parte de arriba. Les digo, es como lo más... Lo más importante, según yo. En la parte de abajo, aquí tiene nombre. Pero no es lo que dice aquí. ¿Ok? Creo que esto es lo que más tengo. Todos estos son primers para el rostro. Desde Covergirl, Becca, Too Faced, Pixi. Este... Covergirl. Smoshbox. Laura Mercier. Hourglass. Este más. Too Faced. Heart Candy. Este chiquito. De todo un poco, muchachos. L'Oreal. Mary Kay. Este de Cover FX. En la parte de atrás, aquí tengo una paleta de correctores. Que está nueva y que quiero usar. Y bastantes correctores aquí de todos los tonos. Como ven, aquí hay unos más morenitos. Y estos los utilizo como para contornear mi rostro. Acá tengo otros también más morenitos. Que estos son de Too Faced. Me enviaron la colección y me dejé algunos. Otros los regalé. Tengo otros de It Cosmetics que también me enviaron. Y me quedé con los que son de mis tonos. Y regalé los que no son de mis tonos. Iban en sorteos, a familiares. De todo un poquito. O sea, no me quedo yo con todo el maquillaje que me envían. Porque si no, no cabría aquí yo. De Tarte. Nars. Este es uno de mis favoritos ahorita. El de Kat Von D. Maybelline, NYX, Covergirl. Saben de todo un poquito. Y me voy turnando. En ocasiones uso unos. En ocasiones uso otros. Y todo acá en la parte de atrás. Son más, más correctores. Acá tengo unas paletitas. Esta ni siquiera la he usado. A ver si ya la voy usando. Siguiente cajón. Ya empieza lo más emocionante y de lo favorito mío. Este cajón es de rubores. Paletas de rubores. En esta parte tengo como las paletas así paraditas. Porque no caben, perdón. Tengo de todo. De Too Faced, Anastasia, Stilassie. Esta otra también de Stilassie. Están muy padres estas paletas. Súper pigmentadas. Me encanta. Esta otra de Shani. Que también he utilizado en ocasiones. Y aquí tengo esta paleta. Que, saben. Llegó creo que en la Boxycharm. Esta paleta y ya tú la llenas. Estos cuatro de aquí son de Mary Kay. Y estos otros son de Makeup Geek. Que estos dos son de mis favoritos. Y este también es de mi favorito de Mary Kay. Que se dañó. Bueno, ya era el Shy Blush. Como un poquito brillosito. Pero si esta, cuando viajo, es la que me llevo en ocasiones. Es la ocasión que fue en México. Las dos veces me llevé esta paleta. De Anastasia. Ya que tiene diferentes tonos. Y su espejito. Aquí tengo más rubores. Milani. Colourpop. Estos de Too Faced. En la parte de atrás son más rubores. Y esta paleta que me encanta de Pixi. Trae rubores. Y productos para la ceja también. Sombras y como si fueran iluminadores. Entonces, para viajar está muy bien esta paleta. Aparte que es muy económica. Se las recomiendo totalmente. MAC. Creo de MAC solamente tengo este. Soy más de económico, ¿saben? Así es como se ve este cajón. Y estas canastitas las compré en Walmart, me parece. Estas son de la tienda del dólar. Estas chiquitas. Caben más. Pero siento que como en los cajones de abajo. Necesito organizar con estas otras. Ok. Este cajón es mi favorito. Iluminadores por aquí. Iluminadores por allá. Como pueden ver, todo son... Todo este cajón son iluminadores. Tengo paletas aquí. Bueno, esta paleta es como tipo bronceador. Para... Sí, como bronceador. Pero trae dos iluminadores también para viajar. Este tipo de paletas están muy padres cuando sales corriendo. También me encanta esta paletita de Jackie Hernández. Ya que trae bastante... No sé, me gusta la pigmentación de sus iluminadores. Y es la que me llevo también a México cuando voy a salir de viaje. Tengo esta otra que ya toqué fondo ahí. Y esta otra nada más le he metido los dedos, pero no he tenido la oportunidad de utilizarla. Y también muy, muy, muy padre. Esta paletita de Urban Decay me gusta mucho. Es la de Pecado. Y a pesar de que la uso siempre, siempre siento que no se gasta. Como este bronceador es el que uso siempre y este... Y me gusta. Siento que me hace ver bronceadita, bonita. Y la paleta de iluminadores de Anastasia también. Acabo de descubrir que estos son buenísimos de Covergirl. Se los recomiendo estas paletitas. Están muy buenas. Y otra paleta que me gusta mucho, mucho. Viene siendo esta, que es de Kylie Jenner. Este se me quebró y lo solucioné según yo. Pero sí, me encanta esta paleta. Aquí tengo de Urban Decay, Too Faced, de Jeffree Star, MAC, Anastasia, Maybelline, de Benefit. Este... Todos estos son de Pixi. Este es de Anastasia también, con Ambracy. Estos son de Makeup Geek. Este es como ruborcito, pero miren estos. También están padrísimos. Este otro de Pop Beauty. Una marca económica muy buena también. Todos estos son de Colourpop. Acá en el fondo. Acá tengo de Wet n Wild. Este... Si acaso lo he usado pocas veces, pero es... Estos son padrísimos. Muy buenos. Tengo acá unos sueltos. Este me encanta. De esta marca. Es un polvo suelto. Está muy, muy pigmentado. Este también me gusta mucho, el de Fenty. Padrísimo. Más que nada, les recomiendo como... Acá tengo otras. Más que nada, les recomiendo como paletas. Si van a comprar, para que tengan diferentes opciones. Como líquidos, de barras, de Roblox, de lápiz. Saben de todo un poquito. El último cajón es de bronceadores y polvo suelto. O como paletas para contornear el rostro. Tengo Anastasia, que... Esta paleta, miren. Me la he acabado. Esta es de Astérica. Padrísima esta paleta también. Pero nada más he utilizado el rubor. Acá tengo esta de Elf, que nada más le he metido los dedos. Este es cremoso. Y esta otra que me encanta, de Kat Von D. De esta tengo dos. Me encanta. Esta me la llevé para México. Y esta también es en contorno en crema. Pero está completamente nueva. No he tenido la oportunidad de usarla. Quiero grabarles videos, así que... Por eso tengo bastante maquillaje. Estos son bronceadores. Todos estos son bronceadores también. Makeup Geek. Este... The Balm. Este pobre también ya casi me lo acabo. Tengo aquí unos en barra. Este de Milani es de mis favoritos también. Padre. Como bronceador, pero con brillito. Y este es el Glow. Estos de Too Faced me encantan. Este es mi favorito como en... Ya toqué fondo. Y es el mediano. Y acá tengo unos polvos de Covergirl también. Y todos estos son polvos sueltos acá. Más como para hornear y sellar mi maquillaje. En la parte de... A medio abajo. Casi no... No se alcanza. A ver, pero sí tengo bastantes polvos de... Urban Decay. De Too Faced. Covergirl. Wet n Wild. De todo un poco, muchachos. Eso es lo que hay en la parte de atrás. Bueno, aquí tengo estas paletas también. Pero son para sellar. Bueno, eso es todo en esta parte. Les mencionaba que al escritorio yo le puse este papel. Ya hace rato que se lo puse. Si me siguen en el canal de Vlogs vieron que Daniel y yo se lo pusimos. No crean que quedó bonito, pero ahí se ve mejor. En este cajón tengo puras chivas que no les voy a enseñar porque es un desastre. Todas tenemos un cajón así. Ahora, estos cajones son los que les mencionaba que son dos, pero los encimamos uno arriba del otro. Sí es un poquito difícil sacarlos como tienes que agarrarlo bien, pero... ¡Ay! La hace. Miren, en este cajón tengo en esta parte fijadores de maquillaje desde Too Faced, Pixi, Urban Decay, más Pixi, MAC. De estos sí no tengo tantos. Revlon y Covergirl. Acá tengo otro de Too Faced. Estos son los únicos que tengo. No tengo tantos selladores. Y lo demás son bases de maquillaje. De estas sí las cuento rapidito a ver cuántas son. Y de todas las marcas también, muchachas. Covergirl. Too Faced. Cosmetics. Son como BB Creams. Estas de Covergirl también. Hourglass. Kat Von D. Too Faced. Stee Lauder. Mary Kay. De Tarte. Un montón. De Milani. Más Covergirl. Maybelline. Este... Revlon. Esta marca está padre también. Brimble. L'Oreal. Más de L'Oreal en la parte de abajo. Esta que también ya lo sé y me gustó. De Maybelline. Pero de todas estas bases, la que me encanta es esta de L'Oreal. O sea, económica. Bueno, todas me gustan. Todas me gustan. Esas son todas mis bases. Las tengo en la parte de arriba porque los niños me las pueden agarrar y como son de vidrio las pueden quebrar. Entonces, eso está en la parte de arriba. En el siguiente cajón tengo como sombras sueltas y brillos. Como estos todos son brillos para los ojos, para los maquillajes más dramáticos. Sombras sueltas de Colourpop. Y miren, esto le puse unos cartones así para que no se viera todo. Como yo ya sé dónde está todo, entonces no batallo. Como no necesito ver qué hay. Pero siento que hace que se vea más limpio sin que se vea para adentro. El de Lit Cosmetics. Un montón de sombritas. Aquí le falta una tapadera. Todos estos son de Shani. Son como sombras sueltas. Muy padres también. Siguiente. Aquí tengo como pestañas. Pestañas, muchas pestañas. Bueno, no tantas, pero tengo algo de pestañas. Y estas uñas para cuando me gusta pegarme uñas. El día de hoy tengo de gel nada más. Pero en ocasiones me gusta pegarme uñas y aquí tengo algunas. Mis esponjitas. Y este para meter más pestañas que necesito meter. Tengo una bola ahí de pestañas que tengo que acomodar. Pero sí. Puras pestañas esto. Este cajón está livianito. Siguiente cajón. Oh, oh. Está lleno de labiales. Ups, 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 ups. De todas las marcas, otra vez muchachas. Esto lo teníamos acomodado de una forma. Pero es imposible acomodar tanto labial en tan poco espacio. Ya yo más o menos me imagino qué color ando buscando. Y le rasco y le rasco aquí. Pero sí es difícil como... Acomodar. Los teníamos acomodados por colores. Pero son bastantes. Es más, ni siquiera necesito contarlos para ver cuántos tengo. Pero sí tengo... Estos son para los ojos. Ah, no. Sí, es para los labios también. Muchos. Too Faced Cover Girl. De Makeup Geek. Anastasia. Clarice Beauty. Pixi. Más Cover Girl. Colourpop. Los de Mariale. Makeup Geek. Pop Beauty. También a estos les hice un video en Instagram. De todos, de todos. Que es imposible llevar un orden. Cuando los estoy moviendo tanto. Siguiente son mis sombras. Paletas. Algunas paletas. Estos sí hay bastantes también. No sabría decirles como... Morphe. Too Faced. Esta es de Wet n' Wild. De Tarte. Tengo otra acá. De Kylie Jenner. Too Faced. Cover Girl. Acá está otra de Too Faced. Esta de Viraya. Pixi. Colourpop. Colourpop. Esta otra también está padre. Llegó en la Boxi Charm hace unos días. Esta también tiene que ir allá. Esta es la otra que les decía que ya me acabé. Too Faced. Too Faced. Doe Color. Les hice un maquillaje también de esta paleta. De Urban Decay. También está padre. De Beauty Creations. Creo que es la única paleta que tengo de esta marca. Uy. No puedo abrirla. Ahí está. Es la única que tengo. Smashbox. De BH Cosmetics. Too Faced. Too Faced. Más o menos yo cuando ando buscando ya sé en cuál paleta buscar los colores y todo eso. Ejemplo, esta viene súper colorida. Unos colores bien locuachones. ¿Saben? Y hay otras más neutrales como es esta. Esta es mi favorita. Miren, esta sí le he dado con ganas. Pobre paleta. Para todos lados me la llevo, pero me encanta. Es de esta marca que se llama Studio Makeup On The Go. Y esta llegaba en la Boxy Charm. Estas dos me han llegado en la Boxy Charm en diferentes ocasiones. Pero están muy, muy padres. Acá tengo... Tengo más de Colourpop. Y... Esta de Urban Decay. Están padrísimos los colores. También es azul. Me encanta. Y acá como estas chiquititas. También colores padres. Y acá las más grandes. Como yo ya sé dónde está organizado. Y... Meneo para encontrar lo que necesito. Siguiente... Son más labiales, muchachas. Pero estos son... Según ven que les dije que estaban acomodados por... Por tonos. Y... Como los cremosos y los labiales líquidos estaban en la parte de arriba. Pero ya llegó un caos donde ya todos están revueltos. Pero aún así... Se sabe cuál es cuál. ¿Se acuerdan de... De estos labiales de... De Pau? Aquí están. Pop Beauty, Pixi, Colourpop. Y estos son los únicos labiales que tengo así como... De barra. Estos son muy económicos y muy buenos. De Wet n Wild también. Que con esos comencé. En la parte de arriba tengo brochas aquí. Para cuando necesito. Y pues eso ha sido todo, muchachas. Ojalá y les haya gustado. Be together, baby. Be together, girl. But I gotta leave soon. I gotta leave soon. And everybody's listening now. But we got nothing to lose. When I met you in the summer. When I met you in the summer.